Si no canto lo que siento Me voy a morir por dentro He de gritarle a los vientos hasta reventar Aunque solo quede tiempo en mi lugar Si quiero me toco el alma Pues mi carne ya no es nada He de fusionar mi resto con el despertar Aunque se pudra mi boca por callar Ya lo estoy queriendo Ya me estoy volviendo canción Pero tal vez Y es que esta es mi corteza Donde la llave hará Donde el río se caerá para callar Ya me apuran los momentos Ya mi sien es un lamento Mi cerebro escupe ya el final del historial Del comienzo que tal vez Reemprenderá Si quiero me toco el alma Pues mi carne ya no es nada He de fusionar mi resto con el despertar Aunque se pudra mi boca por callar Ya lo estoy queriendo Ya me estoy volviendo canción Barro tal vez Y es que esta es mi corteza Donde la llave hará Donde el río se caerá para callar El río se caerá para callar Donde el río se caerá para callar Y es que esta es mi corteza Gracias.